¿Será en 2014 cuando concluye el plazo de los acuerdos bilaterales firmados entre México y Estados Unidos en 2001 para la no exploración y extracción de petróleo en la franja fronteriza marina denominada Hoyos de Dona? Eso a pesar que continuó extraviado el punto de referencia conocido como Isla Bermeja, que marca ambos límites, lo que ha desatado la polémica entre ambas naciones para la repartición de esta área rica en recursos petroleros. El llamado de los especialistas es a no permitir que Washington se lleve los hidrocarburos que están en yacimientos del lado mexicano, porque el punto de referencia, llamado Isla Bermeja, no aparece por ningún lado.